Y ya estamos en nuestro bloque de Kappa Day, como todos los jueves. Vamos a hablar con Laura López, gerente general de Avitalis. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Excelente. Bueno, para hablar un poquito acerca del análisis de desarrollo inmobiliario en nuestro país y también acerca del crédito hipotecario, Laura. Sí, tal cual. Realmente es una necesidad importante ese tema del crédito inmobiliario porque si bien hay una demanda importante de la necesidad de la ley en nuestro país, particularmente para la clase media, hoy es muy difícil realmente poder acceder a ese crédito. Habían hablado de tratar de pedir facilidades desde Kappa Day o planes desde el gobierno también. No sé si pudieron reunirse, hablar acerca de esos temas, tocar esos puntos y llegar a algún tipo de conclusión. Tal cual es así. Realmente se sigue trabajando en ello. Bueno, sí hay un avance importante que comentó Laura, pero bueno, va a tener su tiempo porque obviamente hay que tener en cuenta ciertos indicadores, ir puliendo un poco, pero sí es algo que se está trabajando fuertemente desde la Kappa Day y desde todo el gremio realmente. Y bueno, como te decía, todavía no hay nada muy definido, pero va por buen camino. En cuanto a tiempos y plazos, no podemos decirlo y no podemos hablar de ello, pero sí se está trabajando fuertemente. Perfecto. A través de las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda, justamente estaban viendo la posibilidad de que sea más que accesible, ¿no? Este tema del crédito hipotecario para acceder a una vivienda que falta actualmente para mucha gente, ¿no? Es así, tal cual. ¿Qué pasa? De hecho, hoy, por ejemplo, un alfiler, una pareja, es la G Media, puede pagar perfectamente 3 millones y medio, 4 millones de guaraníes en alfiler, pero lo que sorprende es que el banco no le puede dar un crédito donde puede pagar esa cantidad de cuota, ¿por qué? Por el tema de la venta en pozo, porque lo que buscan las entidades financieras, por supuesto, es poder garantizar a través de un crédito hipotecario, y con la compra en pozo, obviamente, como uno está comprando un intangible, entonces es muy difícil realmente poder cerrar eso, a no ser que exista, como en otros países, un fondo de garantía, o sea, porque el plazo de construcción son dos años, de dos años a tres años, ¿verdad? Y realmente ese es el lapso muy poco, o sea, muy poco tiempo realmente para decir, bueno, dos años es lo que quedarían descubiertos, porque una vez que se entregue la unidad al propietario, por decirlo así, ya se puede establecer la garantía. O sea, realmente eso es lo que se busca, es el lapso de dos años, donde es el periodo de construcción y donde realmente es interesante comprar porque, o poder invertir en eso, porque obviamente la compra en pozo es un 15% menos de lo que sería una vez terminada la unidad. Entonces, eso es lo que siempre trata de poder hacer esa compra en pozo y ir pagando por lo menos esos dos años antes de la posesión. Sin dudas. Bueno, de todas maneras, actualmente hay una tendencia más fuerte a, por ejemplo, a habitar en los edificios que ofrece Habitalis, Laura, destacando también las diferentes construcciones que tiene, no solo en Asunción, sino en otros puntos del país. Es así, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Realmente, como decís, hay una alta demanda, porque es un nuevo estilo de vida. Se está generando un nuevo estilo de vida más allá de lo que implica tener la casa propia. ¿Por qué? Porque realmente uno se ahorra costos en lo que sería mantenimiento de lo que sería una casa contra un departamento. Estamos hablando de la seguridad, por supuesto que es muy importante tenerlo. Y bueno, se está generando un nuevo estilo de vida donde realmente la gente no se puede hablar de edad, porque siempre decimos la gente joven es la que quiere un lugar, que quiere la independencia, un departamento. No, Serrano es la etapa de la vida, la que define en qué momento, porque llega una etapa en donde nos ponemos mayores y los mayores tienen la intensidad de reducir sus espacios, pero un espacio más compacto justamente con lo que te decía, la practicidad y lo que sería la seguridad por sobre estas cosas. Perfecto. Bueno, entonces la tendencia actual, como decíamos, es que la gente en la ciudad prefiere justamente este tipo de edificios seguros que te ofrecen todas las comodidades como lo estamos haciendo desde Avitalis, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que busca también, qué es lo que buscamos realmente? Es la practicidad. Estar en la zona de influencia donde trabajamos, donde estudian nuestros hijos, donde tenemos nuestra vida social, a cortar el tiempo que nos lleva desde nuestra casa a mi lugar de trabajo, a mi lugar de recreación. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Sabemos que nuestro tráfico también y nuestras arterias viales a veces no ayudan y eso es lo que busca la gente, ¿verdad? Poder realmente estar próximos. Imagínate, uno yendo de Asunción o del centro de Asunción, por decirte, una persona que vive en Zapiatá mínimamente tiene dos horas de viaje entre ida y vuelta y se puede multiplicar por dos, estamos hablando dos horas de venida y dos horas de ida. Entonces, eso es lo que busca la gente, calidad de vida, invertir ese tiempo en otras cosas, en recreación, en uno mismo, en estar con la familia. Entonces, esa es la búsqueda constante, yo creo, más allá de todo lo que te había mencionado anteriormente también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por comentarnos acerca de todo lo que están haciendo desde Avitalis y, por supuesto, desde CAPADI. Esperemos que desde CAPADI pueda lograr esas reuniones, esas charlas con el gobierno para lograr esos créditos hipotecarios que tanto se necesita por parte de la gente para que tenga una casa propia, un hogar propio. Sí, muchas gracias, Laura. Gracias a vos, Laura.